El centro de la denuncia es el acuerdo que además se transformó en un tratado entre la Argentina y la República Islámica de Irán, ¿no es cierto? Las relaciones exteriores están confiadas según nuestra Constitución al Poder Ejecutivo Nacional, no a la justicia, y en algunos casos las relaciones exteriores merecen también la participación del Congreso de la Nación. En el caso de un tratado como ha sido este, esta es la forma que adopta nuestra Constitución. Con lo cual quiero decirte que el núcleo de la denuncia no puede constituir un crimen. A lo mejor podríamos elaborar un caso académico, supongamos un tratado, para cometer el delito de traición directamente, solo en algún caso de esto podría ser que el mero tratado sea realmente un delito. Y en ese caso hay que ser sincero, no solo sería el Ministro de Relaciones Exteriores, la Presidente y algunos otros funcionarios más, sino también los diputados que lo votaron, e incluso los que no lo votaron, pero permitieron que se discutiera, es decir, los que dieron quórum para tratar el tema. Si a mí me hubiera tocado esta denuncia, normalmente, aunque yo no la conozco a pie juntilla, yo la hubiera desestimado, tal como opina precisamente quien nombramos ante la entrevista del doctor Zaffaroni, en el sentido que el núcleo de esto no es ningún crimen. Hipotéticamente, pongamos el caso que fuera, si querían comprar petróleo por alimentos que daba la Argentina, el hecho puede ser categorizado como bueno o como malo, como conveniente o como inconveniente. Le podés colgar los adjetivos que tengas ganas porque es posible. Lo único que no puede ser dicho de esto es que es un acto criminal. Y si no hay un hecho descrito que lleve, y un hecho muy claro por un delito de persecución penal pública, si vos no decís que fue matado fulano de tal, no hay investigación criminal. Es decir, hay desestimación de una denuncia porque el hecho clave de esa no constituye delito. Es decir, el hecho relatado, el relato, no es un crimen. Yo nunca he entendido qué carajo hacen los servicios de inteligencia. Siempre me he opuesto a la existencia de un servicio de inteligencia, aún sin denuncias, sin nada. Tiene un presupuesto mucho más amplio que el que puede tener cualquier otro funcionario público que tiene que... Yo no entiendo qué hacen los servicios de inteligencia. Los secretos yo los concibo. El Estado tiene necesidad de tener algunas cosas en secreto. Pero esto no quiere decir que... Y no me consta que los servicios de inteligencia, por lo menos cambienle el nombre, sean demasiado inteligentes. Muy por el contrario, casi siempre han perjudicado. La justicia no debe trabajar, sino que hasta no me gusta que trabaje el Poder Ejecutivo con un servicio de inteligencia.